Sí, la verdad que hubiera sido por lo menos anecdótico y prácticamente haber repetido lo del torneo desde este fin de semana, cuando sábado tarde y domingo por la mañana. Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con que hemos hecho un buen partido, un partido serio, contra un rival complicado como es siempre Alicante, que creo que hemos dilapidado el partido en el inicio de la segunda parte, con ese parcial, con esa falta de intensidad defensiva, con tanto error al principio de la segunda parte, pero yo creo que el equipo por lo menos no da la sensación de ser tan frágil y creo que tiene ese chip de pelear todos los partidos y de pelearlo hasta el final y bueno, lo hemos intentado, no ha podido ser, pero creo que el equipo tiene que estar, creo que el equipo tiene que estar por lo menos contento de la, al menos del despliegue, por lo menos de las inyecciones y un poquillo preocupado en el sentido, entre comillas, de que bueno, que tenemos que mejorar muchas cosas defensivas, de que tenemos que ser un poquito más seguras en ataque, según qué momento lo del partido, pero bueno, yo creo que la relación, vamos a hacer una relación positiva, se acerca el domingo la Supercopa y tenemos que seguir ajustándonos. Habéis ido hasta 7-8 goles abajo y al final faltaban 15 segundos y habéis tenido incluso oportunidad de empatar el partido. ¿Qué dos o tres aspectos positivos sacas de la pretemporada en general? ¿De la pretemporada? Pues quizás los últimos partidos, yo creo que una cosa que no ha cambiado con respecto al año pasado es la actitud, el querer, ¿no? Es el ganar de la... que la gente se ha involucrado y que quiere dar más, ¿no? Y que da la cara, sobre todo. Otro aspecto positivo creo que es que las jóvenes poco a poco van asumiendo un poquito más ese rol que pedíamos al principio, de implicarse un poquito más y de asumir responsabilidades pese a su juventud, que es importantísimo. Y bueno, y tercero, yo creo que están asimilando bien prácticamente los conceptos nuevos defensivos, nos está yendo mal del todo el cambio, los cambios tácticos defensivos con varias defensas a la vez y bueno, yo creo que es... debe ser algo fundamental este año, ¿no? La variedad defensiva para nosotros va a ser muy importante porque vamos a intentar que la defensa sea nuestro mejor arma ofensiva.